Como hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Que hace el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene Look at me now, look at me now, oh I can be loved, I can, I can, I can What up, I bet it's a D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Ya si quieres dinero, lo siento, no tengo She put it, guys, look all the sex on ice Pick me up, pick me up, pick me up in my head Take my line now Para, para, para Duro, duro, up it, up it, up it, duro Mmm, track, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta'y, pa, para, 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 para Ingin, dahil di ka nakabasawang tingnan Basta na ang iyong mapagal Anong kamay, hanggangot ayawang tingnan Sa amin kamay, hanggang nilipigay Lahat na isip mo para sa ating paglalapahin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!